¿Quién va a detener esto? Tenemos que ser los ciudadanos de carne y hueso y los de a pie. A lo largo del sexenio, actores políticos, incluso casas encuestadoras, han planteado la existencia de un frente que agrupe a Movimiento Ciudadano, PRI, PAN y PRD para las presidenciales de 2024. Pero Movimiento Ciudadano no ha dado su brazo a torcer. En Político MX te contamos tres razones por las que el Partido Naranja se estaría negando a unirse a la Alianza Vapor México. 1. El fracaso de Por México al frente En 2017 se anunció el nacimiento de esta coalición, integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que postuló a Ricardo Anaya a la presidencia. El resultado en cuanto a votos fue desastroso, con 22.28% del total entre los tres partidos. Así que la apuesta de Movimiento Ciudadano fue ir solo de ahí en adelante. 2. Nueva Política contra Vieja Política Movimiento Ciudadano se describe como una nueva forma de hacer política, por lo que no quiere sumarse a los viejos partidos, entre ellos el PRI, ya que afirman, hacen vieja política y son parte del pasado. 3. Nuevos perfiles En las elecciones de 2021, la apuesta de MC fue impulsar nuevos perfiles con una campaña desde redes sociales y la cual les dio buenos resultados. Samuel García obtuvo la gubernatura de Nuevo León y Luis Donaldo Colosio se convirtió en el alcalde de Monterrey, por lo que parece ser que al Partido Naranja le conviene ir solo. Y es que en otros estados también tienen fuerza, por ejemplo en Jalisco, donde el gobernador y aspirante presidencial Enrique Alfaro pertenece a sus filas y gobierna en Guadalajara con Pablo Lemus.